Con la alegría de siempre Para cantar Y alegrar tu corazoncito Manuel Lito Briones Con producciones musicales Cajamarca Y eres tú la mujer que amo Y eres tú la mujer que quiero Muñequita como luz del cielo Y eres tú la luz de un lucero Y es por ti que me desespero Mi muñequita mujer preferida Tu sonrisa brilla un lucero Y la luna brilla en el cielo Me siento alegre cuando la recuerdo Besar a tus labios como caramelo Eres tú Eres mi luna Eres mi cielo Eres todo para mí Con sentimiento Manuel Lito Briones Para que suban Cuando respiras aire fresco y puro En mis suspiros quedo en cada día Llega la noche, miro a la luna Pienso en ti Pienso en ti con grande alegría Que tú serás dueña de mi vida Puedo encontrar otra mujer Pero nunca la querría Porque tú siempre serás La única en mi vida Puedo encontrar otra mujer Pero nunca la querría Porque tú siempre serás Porque tú siempre serás La única en mi vida Porque tú siempre serás La única en mi vida Puedo encontrar otra mujer Pero nunca la querría Porque tú siempre serás La única en mi vida ¡Qué bonito! ¡Se baila y se goza! Diana, Clauera, Ruy Y Meli Abrilones, Chamay Con sus cuatro tesonitos ¡Arriba la alegría! Mil más Chamay ¡Gosa, goza la vida! Pedro Abrilones Y Esclanza Torres ¿Y dónde están las hermanitas? ¡Más queridas! Emelina, Chacarín, Nancy Y Adeliones Torres ¡Gosa, goza la vida! ¡Gosa, goza la vida! Gracias por ver el video.